Un mono, un changuito, suelto, hizo de las suyas en un vecindario de la Florida. Ahí lo ven, sobre el techo de una patrulla, ante la mirada atónita de los vecinos. El mono después se puso a sacudir una señal de alto como si fuera la rama de un árbol. Finalmente la policía lo distrajo con una botella de agua hasta que llegó su dueño y se lo llevó de regreso a casa. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.